Música Estamos preparando, están entrando muchos juguetes, tenemos mucha variedad y hay regalitos para todas las edades también. Y también las cosas de la casa preparamos para regalos y hacemos envío a domicilio. Música Música Hay de todo, hay autos, muñecos, hay juego de policía, doctor, tenemos cosas de invierno, también hay diario íntimo, juegos de mesa, en fin, tenemos mucha variedad. Música Música Esperada para todos, siempre se venden los juguetes, se venden muy bien, además estamos recibiendo mercadería. Música Música Sí, ya estamos ahí previo al mes del niño porque ya no es más el día, digamos, sino que es el mes. Música 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 Clásico por ahí, las pistas, los autos a radiocontrol y las mesas de Metebol. Música 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 Algo básico, una bolsa de ladrillitos puede arrancar desde los 570 pesos, 700 pesos. Música 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 Música